No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Y ya va Comienza siempre llorando y así llorando se acaba No vale nada Ay, 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 bella mi hija Ja, 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 ja Camino de Guanajuato que pasa por tanto pueblo No pases por Salamanca, la tierra de mi vieja Que ahí me hiere el recuerdo De este roviano vereda No pases porque me muero Que el Cristo de su voluntaria Que el Señor nos dé a ver Que el Cristo de su voluntaria Que el Señor nos dé a ver Que el Cristo de su voluntaria Que el Señor nos dé a ver Camino de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato Ahí nomás tras mi lomita Se ve dolores y daño Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Yo ahí me quedo Gracias.